¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Bueno, pues en esta ocasión les voy a actualizar lo que es mi rutina de skin care de noche. Que bueno, hace no mucho les compartí la rutina actualizada de día, porque si se la perdieron les va a estar apareciendo en pantalla. Pero bueno, como siempre les platico antes de comenzar con videos de skin care, yo no soy dermatólogo ni experto en el tema, amigos. Los productos que les presento son cosas que me funcionan a mí en lo particular, en mi tipo de piel, a mis necesidades. Así que estos videos tenemos más como una platica entre amigos que te están contando qué es lo que están utilizando, cómo les ha ido, si les está funcionando. Y recuerden que siempre es mejor ir a un dermatólogo, especialmente si tienes algún tipo de problema en tu piel, ya sea acné, dermatitis o cosas así. Pero bueno, para no ser esta introducción más larga, vamos a comenzar. Ok amigos, en la noche siempre opto por lavarme la cara con un limpiador facial. Como ya les había platicado, de día puede ser con agua micelar o con un limpiador como tú prefieras. Pero en la noche sí o sí me gusta hacerlo con un limpiador, ya que pues durante todo el día se te va pegando la contaminación, tierra. Si usaste el cubrebocas, pues las bacterias y todo eso. Yo particularmente ya tengo varios meses utilizando este, que es de la marca Natu Nature. Este nos lo estuvo mandando la marca hace algunos meses para que lo estuviéramos probando. Y honestamente me ha gustado bastante y me ha durado un chorral. Y la verdad es que sí me ha gustado bastante, cumple con su función de dejarte la cara limpia. Particularmente yo soy piel grasa, entonces la piel me la deja muy limpia, pero no me la deja para nada reseca ni acartonada. Porque luego hay algunos limpiadores que te dejan la piel así como toda estirada o que sientes que si sonríes se te estira todo. Específicamente para limpiar la cara es bastante bueno. Pero bueno, aquí ya depende de tus necesidades o lo que andes buscando. Hay muchísimos tipos de limpiadores faciales. Oigan, no sé si me olvidé decírselos, pero bueno, dos veces a la semana me lavo la cara, pero con esta maquinita dije Groomy. Que bueno, también la marca en su momento tuvo la cortesía de mandárnosla y me ha gustado bastante, la he seguido utilizando. Generalmente me gusta mucho, pero bueno, déjenme lavo la cara. Y bueno, el siguiente paso que tengo en mi rutina es aplicar un suero después de que la cara esté limpia. Yo sé que hay gente que utiliza tónicos, pero bueno, yo conforme han pasado los meses, cada vez utilizo menos productos. Porque bueno, hubo una etapa en la que sí estaba comprando demasiado skin care. Y además de que me estuvo afectando en el bolsillo, pues no me terminaba tanto producto porque pues nada más tengo una cara. Entonces muchos de los productos se me caducaban y pues se quedaban casi nuevos. Porque específicamente en el skin care, creo que aquí está un poquito pequeño. Pero todos los productos de skin care o de cosméticos tienen este icono. Que aquí nos indican cuánto tiempo dura el producto después de abierto. Entonces la mayoría de los productos aromatológicos te dan 6 meses para utilizarlos. Algunas otras marcas un año, cuanto mucho. Entonces sí, esa es una de las principales razones por las que hice mi rutina un poquito más pequeña. Pero bueno, para no desviarme del tema, el segundo paso que hago es aplicarme un suero como les platicaba. Actualmente estoy utilizando estos dos. Este es de necinamida y este de ácido hialurónico. Ambos son de la marca Good Molecules. Que bueno, ahorita se han dado cuenta que casi toda mi rutina es de esta marca. Si alguien de Good Molecules está viendo este video, por favor patrocínense. Pero bueno, la necinamida en resumidas cuentas te ayuda a unificar el tono, a atenuar manchitas, a minimizar los poros. Entre algunos otros beneficios. Yo esta en particular ya tengo bastante tiempo usándola. Si no me equivoco, este es el cuarto bote que me acabo de esta. Y miren, para que vean que no es mentira. Aquí tengo una bolsa con productos que se me acabaron o que se me caducaron. Porque bueno, no sé si a ustedes les va a interesar. Pero tenía pensado hacer un video que se llama Empties. Donde pues les muestro algunos productos de skin care o de cuidado personal que me he terminado. Y les doy mi reseña final. Pero si por ejemplo aquí tengo el pore refiner de Bioderma, el agua micelar que utilizaba antes, las cremas de neutrógenas. En el caso se cuéntenme en los comentarios si les gustaría ver este video. Como les digo, ya llevo 3 o 4 botes de estos. Y realmente es un producto que me ha gustado bastante, que cumple lo que promete. Obviamente no esperes que en una semana de utilizarlo vas a ver los cambios de la vida. Pero si en resumidas cuentas me ha ayudado muchísimo en lo que les acabo de comentar. Que es unificar tono, minimizar poros, etc, etc. Y bueno, este es el dacio hialurónico. Este tengo aproximadamente unos 2 o 3 meses desde que lo compré. Como pueden ver no si van a alcanzar a captar, pero todavía no me lo termino. Y bueno, los sueros de ácido hialurónico básicamente lo que te ayudan es a hidratar la piel. Estos dos sueros se pueden utilizar tanto de día como de noche. Yo los utilizo de noche. No sé, digamos que 4 días a la semana utilizo el de necinamida. Y los otros 3 días de la semana utilizo este de ácido hialurónico. Me los voy rotando, pero esto lo hago en la noche. Porque de día algunos de ustedes ya saben que me gusta utilizar vitamina C. Ok, de contorno de ojos. Aquí es opcional, yo sé que hay gente a la que le gusta utilizar contorno de ojos. Hay personas a las que no. Entonces, bueno, yo anteriormente estoy utilizando uno de Nivea que por ahí debe andar. Pero bueno, el de Nivea me sacó como unos puntitos blancos aquí alrededor de la ojera. No eran muy notorios, pero si te ponías muy muy de cerquita sí se alcanzaba a notar. Entonces, pues eso me estaba indicando que no le estaba cayendo también a mi piel. Pero pues yo honestamente sí consideraba necesario utilizar alguna crema en el contorno de los ojos. Porque me estaba haciendo muy ojeroso. Porque pues me estaba desvelando mucho, descuidé mi alimentación, etcétera, etcétera. Entonces sí, este en particular también es de la marca Good Molecules. Es el yerba mate Wake Up A-Y-Gel. Pero sí, fíjense que este no lo incluí en la rutina de día. Porque con este tengo bien poquito que lo compré. Tengo aproximadamente un mes con él. Pero lo que me ha gustado muchísimo es que es el primer contorno de ojos que me puedo poner también de día. Porque no me deja el área pegajosa ni grasosa. Y bueno, miren, de este sí tengo por aquí la cajita por si gustan apreciar lo que es la formulación. Pero si de nuevo cuento, ustedes pueden utilizar el que ustedes prefieran. Y como les digo, también es opcional si lo incluyes o no en tu rutina algún contorno de ojos. Bueno, ya casi para finalizar estoy utilizando todavía este botecito de Palmers. Que bueno, este amigos es el mismo que les he presentado desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es del primer video de Skincare que les subí aquí en el canal. Ya tengo bastante tiempo con él amigos y apenas voy a la mitad del bote. Y esto es porque solamente ocupas dos a tres gotitas para aplicártelo en la noche después del suero. Los aceites básicamente nos ayudan a sellar la hidratación o cualquier cosa que hayamos puesto. Lo cool de este en particular es que dura 24 meses después de abierto. O sea, dos años. Entonces si para mí que todavía estoy joven, digamos, porque voy a cumplir 24 años. Empezar a utilizar productos que tengan retinol me va a ayudar muchísimo a largo plazo. Para prevenir líneas de expresión, paño, manchas y todo eso que vienen con la edad. Obviamente ya cuando sea necesario voy a utilizar un retinol en mi rutina. A este punto todavía no lo he considerado necesario. Pero pues este acequito de Palmers trae retinol en su formulación. Entonces está bastante chido. Y bueno, ya para finalizar amigos, en la parte de los labios estoy utilizando el aquapor de Oceín. Que bueno, de este les había platicado en un unboxing cuando lo recibí. Que no lo había sentido como la gran cosa. O bueno, no es la gran cosa amigos. Simplemente que todas las reseñas que he visto en YouTube sobre este producto. Dicen que es una maravilla, que es la mejor del mundo. Y honestamente sí es bueno. Porque si trae los labios muy muy partidos o muy secos. Sí te los hidrata bastante rápido. Pero pues tampoco es algo de otro mundo. Basándonos específicamente en el precio que cuesta como 200 pesos. He probado otras marcas más económicas que cumplen con la misma función. Pero pues bueno, ya que lo tengo lo he estado utilizando y es lo que utilizo en los labios. Bueno, ya por último como un extra amigos. Este les duden mucho si se los mostraba o no. Porque este es un activo o un producto un poquito más fuerte. Porque es un exfoliante químico. Que bueno, si tú tienes la piel muy sensible, este producto descártalo totalmente. Si piensas que te puede llegar a funcionar por llamarlo de alguna forma. Yo sí les recomendaría que consultaran a algún dermatólogo. Porque bueno, un exfoliante químico lo que va a hacer es reemplazar al físico. Que los físicos son como esos que traen como granitos de azúcar. O granitos simplemente que te raspan toda la piel para quitar las células muertas. Este en particular es como un suero. Yo me lo aplico antes de dormir con la cara lavada. Este en particular no se enjuaga hasta el día siguiente, te lo dejas toda la noche. Pero al día siguiente que lo utilizas sí o sí, te tienes que lavar la cara en la mañana. Y utilizar protector solar todo el día. Al tener contacto con el sol te puede manchar la piel y va a ser contraproducente totalmente. Este en particular también es de la marca Good Molecules. Pero si les digo que es algo fuerte. Porque bueno, de entrada el olor que tiene está algo fuerte. Pero he visto otras reseñas de gente que dice que cuando se lo pone siente como un ligero ardor. Pero bueno, si hablamos de lo que promete el producto y los resultados, realmente es bastante bueno. Al día siguiente que me lo quito la piel está súper suavecita. La formulación tiene AHA y BHA. Lo cual me ha ayudado bastante a disminuir lo que son los puntos negros principalmente. Y algunas manchitas que tenía por ahí. Entonces sí, este producto es algo que me gusta mucho. Pero de nueva cuenta, ninguno de estos productos se los estoy recomendando para que ustedes vayan a comprarlo. Simplemente lo estoy dando en mi experiencia. Pero específicamente con este sí les tengo que comentar que es un producto de cuidado. No porque sea peligroso como tal. Pero sí porque requiere unos cuidados tanto de aplicación como después de la aplicación unos cuidados un poquito más específicos. De hecho miren, por aquí viene un poquito de cómo se debe aplicar esto. Y bueno, está en inglés obviamente. Pero aquí sí que se tiene que utilizar de noche el producto y protector solar en el día. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué utilizan ustedes en su rutina. Realmente me da mucha curiosidad saber qué es lo que ustedes utilizan. O si ustedes ni siquiera utilizan skin care pero aquí andan conmigo echando el chisme. Pero bueno, yo les invito a que suscriban al canal. Es completamente gratis. Y yo les agradecería un montón si es sincarte por estos rumbos. En pantalla están apareciendo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme por aquellos medios también. Y pues bueno, para no hacer este video más largo de lo que ya quedó. Yo los veo muy pronto en un siguiente video. Cuídense un montón. Muchísimas gracias por ver este. Y ya, bye.